El cantante conoce a una actriz Y ella elegante se echó a reír Juntos se escaparon de aquel bar En un taxi casi sin hablar Y él sintió el calor De sus manos, de su sol Estaba tranquilo Mientras ella sonreía siempre Se miraban siempre al pensar Que el mercurio no se iba a acabar Se dormían al amanecer Mirando siempre a Casabets Y ella sintió el calor De sus manos, de su sol Estaba tranquila mientras él sonreía siempre El tiempo pasó Tan sin querer Pronto ella se olvidó de él El cantante se subió a un avión Escapando de su interior En Andalucía sale el sol El cantante se siente mejor Y él sintió el calor Y él sintió el calor Estaba cansado